Lleva un toti yao No, what the fuck ¿Quién está aquí? Llegó el gran bicho Leche en la cara Cara sonriendo con ojos de corazón Cara sonriendo con ojos de corazón Cara sonriendo con ojos de corazón Esto es de papá Esto es de papá Si, sé que quieres Sé que quieres Sé que quieres Le doy un poquito, Kai, ¿quieres un poquito? Un poquito de jamón A ver Toma ¿Un beso? ¿Un besito? ¿La patita? Muy bien, ¿la otra? Muy bien Ábrelo con la pata del perro Que hostia, van toda la nariz Habla ¿Quieres más? Habla 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 Mira, ya, que no puedes comer más Mira, coma más, corre Corre con mamá Que ahora lo mamá te va a dar, corre Corre, que te da más, corre, corre, que te da jamón Seguro Seguro que te da jamón Seguro que te da más jamón Seguro Cuando te llamamos de normal, no vienes Cuando le llamamos de normal, no vienes Sienta Habla 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 Hace, habla Vale Vale, ahora va a abrir Kai y el show Qué lindos perros tienes en casa Mario, cara sudando, cara sudando, cara sudando, cara sudando Dame la patita Dame la patita, por favor Dame la patita Uy, muy bien A ver A ver, no, eh, tú A ver, no, eh, tú A ver, no, esa pata A ver, esa pata A ver A la X A la X Ojo Kai Ojo Kai Kai abriendo el show Kai, vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Kai Fuera Kai, vete Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Ya esta, no? EZX Kai Rinalde Cristiano Kai No so de que es A la X A la X Siiii No voy a muerte a ver A la X A la X A ver si algún mod puede pagar Venga, vamos, Kai Kai, F Kai Mira, Kai, como más Que ya te he dado